Obviamente, con mucha actividad, no habíamos hablado nada de Ferro Campeón. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran año. ¿Qué año? Sí, un gran año intenso y bueno, llegando al final, contentos, con mucha actividad. Bien. ¿Festejaron bien? ¿Ya está? ¿Ya pasó todo? ¿O queda todavía algún festejo? Sí, en el club se festeja ese día y al otro día hay que seguir trabajando porque es un club con muchas actividades, que ha crecido mucho en los últimos años y muchas responsabilidades también. Seguro, seguro. Bueno, y se viene el encuentro de la familia. Exactamente. A ver, ¿cómo es eso? Cuéntenos un poquito. El domingo 8, este domingo que viene, vamos a hacer el cierre del centenario en familia. Es básicamente pasar el día en el club, en el estadio. Tenemos ahí un sector de parrilla que está muy lindo, que tiene árboles, sombras. Qué lindo. Y la idea es que vaya toda la familia. Como novedad, este año, nosotros al principio del año, cuando habíamos armado la agenda del año, teníamos distintas actividades y una era justamente la del cierre del centenario porque si bien en junio, cuando es el cumpleaños del club, se hizo una fiesta, por ahí a veces por una cuestión de limitación de espacios y demás, la fiesta te queda chico. Entonces la idea es juntar a toda la familia del club y a todas las disciplinas. Lo que buscamos es un poco de integración, incluya, como decía Diego, creció mucho y tiene 10 actividades, 10 disciplinas y van a estar todos juntos ahí. Vamos a usar la pileta. Ah, ¿con pileta y todo? Con pileta incluida para los deportistas. Ah, bueno, bueno. La idea es que básicamente eso, pasar una tarde en el club, que los socios obviamente utilicen el club porque es un poco esa la idea y siempre es lindo que la familia esté dentro del club. Primero que 100 años se puede festejar todo el año, porque no son pocos 100 años para festejar una sola fecha, así que va a estar bueno. Y después esto de integrarse también está bueno, porque por ahí los chicos arrancan con una actividad pero también ahí dicen, bueno, ¿por qué no empezar otra y ya sentirse parte, integrados? Eso también te da una identidad, ¿no? Sí, de hecho hay varios chicos que hacen dos o tres actividades en el club. Tenemos una escuelita de boxeo que funciona en el estadio y hay muchos de los chicos que van a la escuelita de boxeo que también hacen fútbol, así que tratamos de todas las actividades que se han hecho a lo largo del año trabajarlas en forma integrada con todas las disciplinas. Y los festejos, digamos, por el gran aniversario, ¿cómo vienen? En cuanto a organización, obviamente, ¿no? No, vienen... ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que programan? Para la fiesta del domingo, decí vos. Sí, 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 sí. Ahora y bueno, después lo que viene también, ¿no? Sí, como cierra el año tenemos dos actividades principales. Esta que te comentaba del picnic y después tenemos el martes que viene, el que es el 10 de diciembre, vamos a hacer un acto y vamos a conmemorar el Día del Hincha de Ferro. Ah, muy bien. Diego, por ahí le va a dar detalles que está un poco a la cabeza de esa idea y es muy interesante. Bueno, como bien les decía, Nacho, este fue un año muy importante para nosotros, seguramente el más importante de los primeros 100 años de vida del club. Y bueno, a lo largo del año hemos hecho diversas actividades deportivas, culturales y sociales. Y bueno, cuando a principio de año nos trazábamos esta agenda, surgió la idea de enterrar un baúl para que ese baúl se abriera en una generación futura y dejarles un legado. Este baúl se va a enterrar el 10 de diciembre y se va a abrir el 10 de diciembre del año 2044, es decir, dentro de 25 años. La idea es que los pequeños deportistas del club sean quienes cuiden este baúl y sean los responsables de abrirlo. Y elegimos esta fecha el 10 de diciembre porque se conmemoran este año 5 años de la normalización del club. Es decir, el club volvió a manos de sus socios el 10 de diciembre del año 2014, cuando fue elegido presidente Ezequiel Lester, después de una intervención judicial que fue muy dura para nosotros. Y bueno, queremos representar este día como la lucha que tuvieron los socios del club para mantener vivo, mantener en pie y recuperar el club por las manos de los socios. Se olvida, ¿no? De estos traspies, de estas situaciones tremendas, que no han sido el único caso, lamentablemente, pero grandes clubes, ha sido difícil después remontarlos, que Ferro ha podido y bueno, eso está muy bueno también. Es para celebrar y festejar, sin duda. Claro, justamente, esa es un poco la idea. Siempre desde ese momento hasta hoy, siempre nosotros tomamos las decisiones con mucha responsabilidad, tanto en lo económico, ¿no? Porque siempre cuidamos que el club esté equilibrado, siempre intentamos hacer cosas nuevas, ampliar, crecer, pero crecer sobre bases sólidas porque si no no tiene mucho sentido. Y me parece que, un poco lo voy a decir, la idea es de Diego, de hacer este día del hincha del tricolor, nos permite, en el centenario de Ferro, nos da un poco de autoridad como para decir. Además no teníamos un día del hincha, así que yo creo que a partir de ahora, todos los 10 de diciembre se va a recordar ese día. Y creo que, Diego, te olvidaste también de comentar que ese día también vamos a recuperar un himno que tenemos del club, que es una marcha, una canción que se cantaba históricamente, que gracias a un trabajo que se hizo en conjunto con el coro de la universidad y con la banda municipal, pudieron escribir la letra a través de un socio vitalicio que cantó... Que se la acordaba. Se la acordaba y cantó con un mensaje de WhatsApp. Y bueno, los músicos que saben de eso, tomaron esa canción y pudieron transcribir. Teníamos la letra, pero no la música. La partitura. La partitura, exactamente. Entonces ese día va a ir, tanto el coro como la banda municipal, a cantarlo en vivo. Así que también es otra de las... De las cosas perlitas que va a haber ese día. Qué bueno, qué lindo es. Me encanta, me encanta. Lola quedó fuera del Bailando, pero sé que una delegación del club estuvo ahí junto a Tinelli. ¿Está la chance de que venga para alguna fiesta, de que se haga algo o cómo quedó eso? Sí, Lola estuvo, nosotros tuvimos la oportunidad de ir... Estamos hablando de Lola a la Torre, que representaba el sueño en el Bailando, el sueño del club. Exactamente, el sueño que tenemos, que tenemos como prioridad, que es del techar el playón polideportivo de la Avenida Colón, donde tenemos muchas disciplinas y que nosotros tenemos claro que ese techo va a ser un cambio sustancial en nuestra institución, por eso lo tenemos como prioridad, pero también está bastante complicada la situación para poder lograr el sueño. Lola estuvo participando, nos ayudó mucho, nosotros apoyamos, tuvimos la oportunidad de viajar dos veces. Bueno, la última fue el día que ella quedó eliminada. Tuvimos la suerte de poder hablar un rato con Marcelo, y bueno, él está muy interesado en Tandil, porque su mujer es de Necochea y suele venir. Estudió acá. Estudió acá. Está muy interesado en el fútbol, él tiene un equipo en Bolívar que está interesado en participar en los torneos regionales que hay. Y bueno, estuvimos hablando y si bien no dio un compromiso formal, nos dio a entender que quedó un contacto como para poder llegar a hacer algo. Esperemos que tienen, sabemos que tienen una agenda bastante complicada y a veces es difícil, pero bueno, nosotros siempre decimos, tratamos de hacer gestiones, que el vínculo es bueno. Tandil es una marca muy importante. Y tiene una fundación que también van buscando lugares específicos para colaborar. Exactamente. Y aparte la marca Tandil es muy fuerte, nos abre puertas. El otro día cuando hicieron la nota con los chicos, un poco nos abren puertas la marca Tandil y los salamines de Tandil. Y bueno, la verdad que el vínculo está, ojalá. Nosotros sabemos que el sueño va a seguir estando y estamos convencidos que el techo lo vamos a hacer. Sí, porque ya te digo, es la prioridad hoy en el club, como obra de infraestructura es la prioridad. Y bueno, vamos a seguir trabajando, ojalá que se pueda dar algo con él. Y si no será con él, será de otra manera, pero estamos convencidos que lo vamos a lograr. Nacho, Diego, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Sí, y bueno, déjame invitar a la gente el domingo 8 al picnic de la primavera, al picnic, perdón, del Día de la Familia, y el 10 a las 19.30 en el playón deportivo al acto del Día del Hincha de Ferro. Espectacular. Gracias, Diego, gracias. Nacho. Muchas gracias. Nacho Cuesta, Diego Currita, hablando del Club Ferro.